¿Qué tal amigos? Buenas noches para todos en Crudo Chicago. Este es el espacio de Saavedra Arte por parte de Mundo Avisal. Y pues estamos aquí contentos porque estamos frente a un gran actor. En su personaje, de hecho, acabamos de aventarnos la obra completa, nos acabamos de aventar su participación y pues estamos aquí contentos. Y bien, vamos aquí a presentarlo. Él mismo nos va a decir cuál es su personaje en el que está caracterizado. Ya tenemos aquí a Don Cuco. Todos me conocen como el indio Don Cuco. Bueno, me dicen Don Cuco hizo Indian Show. Es lo mismo, ¿verdad? Indian Show. Sí, Indian Show. El octáculo del indio. Nosotros en el programa manejamos la música indie también, independiente, ¿no? Entonces viene siendo Indian Show, sería algo independiente también. Tiene un poquito de proyección. Y pues estamos aquí interesados sobre todo cómo en nuestra ciudad, que es Ixlán del Río, llegan ellos con su arte, llegan a proporcionar cultura, llegan a inyectarnos nuevamente. Y hace rato comentábamos sobre eso, ¿no? Cómo se manejaba al inicio la situación, cómo era tan difícil ir, llegar a cada pueblo y cómo ha ido evolucionando, cómo lo ha notado usted desde ese punto de vista. Ya es un cambio muy notorio. Aquí, en esta ciudad, hace más de 50 años que estuvimos aquí. Inclusive de aquí, yo tengo de casado ya 51 años. Y de aquí me llevé a mi esposa para casarnos en Guadalajara. Aquí estamos, ¿de aquí estamos en un teatro? No, no, excelente. Bien, y este... Don Cuco, ¿cómo nace el personaje? ¿Cómo lo adapta? ¿Cómo fueron sus ingredientes para este resultado? Yo primero era nada más bailarín. Ah, ahora entiendo el salto que se aventó. No, este, muchos años de bailarín, coreógrafo, maestro de baile. Sí, y este, me vio Mickey Laure, me vio bailar, le gustó y me jaló a su grupo como bailarín. Después me hizo vocalista y después me enseñó a tocar instrumentos. Toco batería, quena, acordeón, saxofón, guitarra, varios instrumentos, pero gracias a Miguel, Laura, ¿no? Entonces ya fui haciendo las cosas, luego guionista. Yo le escribía sketch, pero para otros, para otros cómicos. Y cuando fallaba el cómico, pues el que lo conocí era yo, y me empezaron a meter de cómico. Yo no era, yo soy actor serio, yo no soy payaso, yo soy... Pero tuve que entrar aquí, y así me fui haciendo. Nada más, luego, antes había unas revistas que se llamaban Brujerías y Burrerías, hace muchos años. Brujerías, este, era con una mujer que hacía la bruja y burrerías, era un hombre. Aniceto Verduzco Platanares, hace muchos años. Y yo era el Aniceto Verduzco. Luego hubo un pequeño problema con los dibujantes, y que me iban a demandar, que querían más dinero. La revista iba de picada ya, digo, no, ya casi ni se vende, no me lo es que regalamos. Digo, yo necesito para sobrevivir su personaje. Entonces, dejé el Aniceto Verduzco y empecé a ser este indio. Tiene cosas del Aniceto. No, no, ese, no era, salía con saco. Y enseñéme, ahorita no enseño el ombligo, pero siempre enseño el ombligo, lo traigo pintado de colorado. Sí, entonces le quité cosas y le aumente otra. Hice otro personaje, olvidándome del Aniceto. Sí, hice un personaje, un cómico político, hice de varios. No me llame, con el indio, sí, nomás senté al teatro, en el teatro Blanquita. Y empecé con el, y la gente lo empezó a agarrar, y lo empezó a agarrar. Y me dije, ya no lo dejes, y sí, con el indio, y con el indio. Y ya me quedé de indio. Y lo disfruta mucho, ¿no? Sí, 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 ya son 57 años, ya de actor, y ya con el indio, pues ya tengo, ya cerca de 50 años. 50 años, y usted en esa etapa de, en la comedia, bueno, cómico, y anteriormente de drama, ¿ha cambiado un poco la comedia? O sea, los chistes que escuchamos ahora, ¿se podrían escuchar hace 40, 30 años? No, 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 antes era muy blanco. Sí, sí, nada, y cuando metías un chiste, pues decían, usabas de doble sentido, justificado, que el que es un vago lo agarra por los maestros ahí, y el otro lo tranquilo. Bueno, no, ya los chistes son más fuentes, ya más directos. Ya más directos. Pero la gente, así está. Los niños, ustedes caen. Sí. En el tema político, cuando hizo esa etapa de humor hacia los políticos, ¿cómo se enfocó en alguien en específico? ¿Era fácil expresar ese humor? Bueno, yo le ayudé una buena temporada a Palillo, que era el cómico político, yo era su patiño. Ah, sí. No más que luego me decían, no, pues vas a ser igual que Palillo, lo vas a copiar. Y yo, no, 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 yo soy otra cosa. Palillo no, ese señor, mi respeto. Pero sí se tiraba muy fuerte, pero sí que a un rato lo encerraban, y tenía que salir con San Pablo, porque no salía, lo esperaban, y vas a lo antes. Ahorita ya todos escuchamos Peña Nieto, y va a estar muy abiertos, no hay nombres. Antes no nos permitía, no, hubo una temporada, por ejemplo, una de las esposas de uno de los presidentes, se llamaba Paloma. Entonces tenías prohibido mencionar Paloma en el escenario. No podías ni cantar la canción de Paloma Blanca, ni nada, ni la negra. Ni el cocurruco. No, 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 ninguna, nada. Y por eso se salió un Ignacio López, cuarzo, diciendo chistes, pero, vuela Gaviota, vuela, ya no decía, vuela Paloma, porque se lo fregaban en la televisión. ¿Y en qué políticos se basaban realmente en esa época? No, pues entonces el que podía agarrar a Palillo, sí, ese era tremendo. ¿Y cómo salía ese? ¿Se le ocurrió o lo escuchó en alguna trigo? No, 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 sin querer. ¿El mío personaje? No tenía, oye, vuela, 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 vuela. Y ya la gente empezó todo el día, vuela, 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 vuela. Y me decían, no, tú que ese es el Indio, no que ese es el Indio, vuela, vuela, vuela. Y déjalo, y déjalo. ¿Y actualmente a dónde lo podemos encontrar? Si no nos han interesado en una red social o de algo. En Facebook, allí, el Indio Don Cuco. ¿El Indio Don Cuco? Sí, el Indio Don Cuco. Y este, pues ya saben que estamos en Televisa y tenemos siete años con ellos. Nos vemos por ahí, ¿no? Sí. Para la cara y todo eso. Sí, sí, sí. Unas palabras para nuestros anteriores de Chicago. Un saludo allá a Chicago, que este, inclusive, Teo González quiere que vaya por allá. Ah, está excelente, tenemos un saludo. Sí, a ver, pero una cosa u otra no se ha podido, pero tengo la invitación de él. Entro, pero ya, le cuesta mucho a mí, no, ojalá tenga el placer de un día estar por allá con ustedes muchachos. Y que Dios me los bendiga, portase bien. No anden desanchos. Porque dicen que con la vara que mide se las han medido, así. Traten bien a las mujeres y a sus hijos. Es lo mejor. Bueno, bandera, continuamos en esta aventura bisal desde México. Y adelante. Saludos.